Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos, chupusos, Kobe! ¡Vamos para arriba, Kobe! ¡Vámonos, Kobe, para arriba! ¡Vámonos, Kobe! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 En historia por ahí En trajes y parejeras Ellos se hacen respetar Y yo y monos tus carnales Se rifan para montar Salud a todas mis cuadras Y al sorullo mi carnal Muchos cuacos he montado Somos los pa' mencionar Pero el 20 lo recuerdo Cuando iba a calificar No creían que era ligero Y un derby les fue a ganar Arriba la cuadra arriaga Y un abrazo pa' mi amar En carreras parejeras Donde quiera me verán El muchacho ya anda alegre Los triunfos va a festejar Tres ganadas en un día No es muy fácil de lograr Todos levanten su trago El coco se va a enfiestar El coco se va a enfiestar El boca se va a enfiestar El agua se va a enfiestar